Música Hoy les estamos presentando la nueva imagen que tenemos porque Azúcar Mayagüez cambia de cara para alegrar la tuya Presentamos una familia de productos sólidas donde resaltamos nuestro logo y la sonrisa Conocela Música En la expedición dulce ¡Avanzando por la alegría! Hicimos una expedición dulce en la que todos pudimos conocer nuestra nueva imagen Esta expedición contaba con 7 estaciones Cada una tenía una de nuestras referencias con su nueva imagen En este recorrido tuvimos muchas sorpresas y fotos y recuerdos para que pudieran comenzar a reconocernos como Azúcar Mayagüez Música Sonriendo en cada estación ¡Vamos por el premio! Nuestro destino es La dulzura y la alegría El INE Mayagüez como siempre se ha resaltado por su creatividad y en los diferentes puntos Los regalos, todo ha sido muy bonito y creo que esta nueva imagen va a ser perfecta para impactar el mercado Y siento que esta experiencia ha sido muy dulce, gracias al INE Mayagüez Música Un recorrido dulce Higiene momento dulce Música 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 Gracias por ver el video.